Fundada mediante el Acuerdo Municipal Número 70 del 23 de junio del año de 1960, el Corregimiento de Pedregal conmemoró el pasado sábado sus 58 años. Es por ello que la Junta Comunal, que dirige el concejal Luis Constante Papacat y todos sus colaboradores celebraron el aniversario con diversas actividades con el objetivo de involucrar a todo el pueblo de Pedregal a participar de esta conmemoración. Lo acabas de decir con broche de oro, hoy fue un día magnífico, un día lleno de bendiciones. De verdad que nos sentimos muy contentos y muy complacidos de celebrar estos 58 años de aniversario del Corregimiento de Pedregal. Hoy iniciamos a las 6 de la tarde con una misa y después de la misa vinimos al gran concurso de la escogencia de la novia del Corregimiento de Pedregal. Fueron 7 bellas y hermosas damas, arriba de 58 años cada uno. Y de verdad que esto estuvo abarrotado de familiares, cada una con su barra, de verdad que nos sentimos orgullosos. Fue algo inexplicable, cada señora representando a un país que era alusivo al Mundial y todo quedó como lo esperábamos, gracias a Dios. Oiga, importante también porque se le da ese reconocimiento a la mujer del área, a la mujer pedregaleña en el marco de este aniversario, ¿no? Claro, son mujeres que llegaron aquí a Pedregal, que tienen más de 40, 50, 60 años de vivir aquí en el Corregimiento. Ellas fueron testigos de cómo encontraron un Corregimiento que no tenía calle, que no tenía luz, que no tenía agua. Y hoy en día goza de todos esos privilegios, gracias al esfuerzo de todos los pedregaleños, tanto hombres y mujeres. Oiga, esas mujeres también en su momento han tenido hijos, han criado hijos, que hoy en día son unos profesionales y resaltan pues lo que ha sido vivir y crecer aquí en este Corregimiento. No, y es más, todos estaban aquí. Todas estas señoras estaban representadas por todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. De verdad que fue algo maravilloso. Esperemos de que el próximo año sea mucho más multitudinario que esta, pero nos sentimos muy complacidos de celebrar estos 58 años de aniversario del salimiento de Pedregal. Fue mucha la lucha, pero ya estamos listos para anunciar, se siente en la gente la felicidad. La Selección Nacional de Fútbol representa a todo el país en el Mundial de Rusia 2018. Es por ello que se aprovechó el aniversario número 58 del Corregimiento de Pedregal para rendirle un tributo y reconocimiento a todos los futbolistas de esta selección panameña que ha dejado muy en alto el nombre de Panamá, señaló el concejal. Claro, no es la suerte de cada uno de ellos. Mandamos esa vibra que tenemos todos los panameños, esa vibra positiva, se la mandamos hasta Rusia. Sabemos que van a poner todo el empeño para poder sacar ese triunfo. Y aquí todos los pedregaleños y panameños también estaremos orando para que nuestra selección le vaya bien. Oiga, el mensaje final del pedregaleño, ¿se seguirá trabajando hasta que concluya su gestión? Es correcto, seguiremos trabajando a beneficio de todo el corregimiento. Hoy, hoy, culminamos con la vereda calle número 35. El lunes, empezamos con la vereda calle número 36. Solamente el corregimiento de Pedregal tiene más vereda calle que cualquier otro corregimiento a nivel de la comuna capitalina. Desde sus inicios, la mayoría de la población del corregimiento de Pedregal procedía del interior de la República. Cuenta la historia que por la proximidad al río Tapia y lo pedregoso de sus caminos, Los habitantes de la época lo llamaron Pedregal. De eso, hace ya 58 años. Para Panamá Info 507, Alcides Quintero Batista. Gracias. 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 Gracias.